Hola amigos espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy Deus Expedio y el día de hoy les tengo un video bastante interesante donde les voy a enseñar o a explicar como ganar dinero mediante su Android usando aplicaciones, descargando juegos y digo tampoco es que se van a ser millonarios con esta aplicación pero les va a servir para mes a menos ustedes poder ya sea que saquen el dinero o que lo cambien por alguna tarjeta de regalo de Google para comprar aplicaciones para Amazon o para Xbox Live y diferentes métodos que hay pero ya vamos a hablar un poco más de eso mientras tanto comencemos de una vez con el video y bien amigos la aplicación de la que les estoy hablando se llama WAF ¿Cómo funciona esta aplicación? esta aplicación es más que nada para darle promoción a la gente que crea aplicaciones nuevos, juegos nuevos y pues ellos venden esta publicidad y los que crean estas aplicaciones pagan para que la gente los vean WAF les cobra ellos obviamente y le paga a las personas que vean estas aplicaciones y las utilicen para que digamos el que creó la aplicación tenga visitas tenga descargas en su juego en su aplicación en lo que hayan creado estuve pensando cómo mostrarles mi celular tengo el emulador NOX pero no sé por qué esta aplicación en específico no la corre no puedo grabar la de la computadora y pues mi celular no lo puedo grabar mediante un cable conectado a la computadora entonces voy a tener que trabajar con pantallazos entonces primero que nada ustedes se van a ir a la parte que dice premium picks en esta parte ustedes van a ver diversos diversos juegos diversas aplicaciones que les van a dar les van a dar algunos centavos se me olvidaba antes cuando ustedes descarguen esta aplicación de google play les van a pedir un número de registro el número que ustedes bueno si quieren pueden poner mi número para que entren como referidos es el que está apareciendo en este momento en la pantalla y van a recibir automáticamente 30 centavos de qué sirve este número cuando ustedes inician como ya les dije van a tener 30 centavos que van a ser totalmente gratis esto les va a dar la oportunidad de que ustedes también le den un número de referido ya de ustedes y ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales y van a ganar 30 centavos por cada persona que entre con su número de referido entonces esto es como una cadena yo les doy el número de referido ustedes van a tener un número también y pues ese número ustedes lo comparten y van a empezar a ganar 30 centavos por cada persona que lo utilice como les decía ahora sí vamos a la pestaña que dice premium picks ahí vemos varias varios juegos varias aplicaciones y nos pueden dar recompensas por instalar el juego que pueden ser de 5 centavos y hay otras recompensas que es por mantener el juego o la aplicación en tu celular durante ciertos días y cada día te van a dar 5 centavos 10 centavos así hasta completar la cantidad que te indica y hay otro método que es utilizar el juego o la aplicación durante 4 minutos 1 minuto lo que te indiquen aquí y te van a dar otra cantidad que te indiquen en este caso yo tengo un juego que se llama every jump que me da 20 centavos por utilizarlo durante 1 minuto al día entonces yo todos los días puedo entrar a jugar este juego y aparte de jugar voy a recibir 20 centavos todos los días y así pueden hacer con todos los juegos que les aparezca en la parte de premium picks en ocasiones no son muchos les puede aparecer dos o tres juegos porque eso depende mucho de su región pero hay un método que les voy a explicar en otro vídeo probablemente puede que sí puede que no de cómo si ustedes quieren seguir ganando o sea que le sigan apareciendo muchos 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 juegos para que ustedes los descarguen los jueguen y sigan ganando más dinero de lo que les aparece aquí hay un método que es para cambiar tu dirección ip y ponerse como que son de otra región que probablemente eso lo vaya a explicar en otro vídeo y si no ustedes pueden averiguarlo por internet que es un método bastante fácil nos vamos a la ventana guap picks en esta pestaña guap picks ustedes van a tener otros métodos aparte con los que pueden ganar dinero que no son necesariamente usando ni descargando aplicaciones aquí hay diferentes formas que pueden ser descargarse entrar una página registrarse puede ser completar un formulario aquí explica diferentes métodos obviamente todo está en inglés pero ustedes pueden realizar estas otras tareas que les puede servir también para ganar algunos otros centavos en esta aplicación y luego en la pestaña regularidad ustedes simplemente le dan clic para pues como para decir presente que ustedes están utilizando la aplicación y todos los días les van a dar premios pueden ser 10 centavos 20 centavos 30 centavos mientras más seguido ustedes se ven de alta todos los días más alto va a ser el premio si ustedes dejan de hacerlo un día pues el monto va a bajar considerablemente y ustedes van a tener que ir escalando de nuevo y pues ahora sí vamos a ver dependiendo bueno yo llevo muy poco tiempo usándolo creo que como un mes algo así mes y medio pero en realidad no lo he usado todos los días les soy sincero y lo he usado muy esperado esporádicamente y ahorita tengo cuatro dólares y ya había retirado bueno había cambiado por una tarjeta anteriormente porque esta aplicación yo la tenía desde el año pasado y digamos este año la he usado solamente un mes y el año pasado la he usado como por tres cuatro meses algo así y ya había canjeado de hecho en un próximo vídeo les voy a enseñar todas las transferencias que he hecho pero lo que les iba a enseñar es porque pueden cambiar ustedes su saldo yo en este momento tengo cuatro dólares y voy a ver en la pestaña que dice solicitudes de pago ahí me indica que yo puedo retirar mi saldo mediante tarjetas de xbox gifcar de itunes google plus tarjetas de google google plus otra cosa tarjetas de playstation de sting del ol karma amazon facebook minecraft blizzard Skrill o Paypal Ustedes pueden retirar lo que hayan ganado En un mes o en dos meses o como ustedes quieran Lo pueden retirar mediante una gift card Le van a dar un código y ese código Ustedes lo canjean en la aplicación que corresponde En el caso de Paypal Ustedes solo pueden retirar o hacer una transferencia A su cuenta de Paypal Si tienen 10 dólares 10.5 dólares acumulados Entonces en el momento que ustedes tengan 10.5 dólares Pueden hacer una transferencia a su cuenta de Paypal Y de esa manera van a poder tener ya el dinero Para que ustedes lo gasten en cualquier cosa que ustedes deseen Y bueno gente esa fue la aplicación que les quería enseñar Espero de verdad que la usen Que me cuenten como les está yendo Si les está gustando Cuanto dinero están ganando Y pues si veo que este video Tiene bastante aceptación Pues ahí les voy a enseñar algunos truquillos Que yo sé Pero bueno gente Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau